Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Mi nombre es Otoniel Zapata y quiero compartir con todos nuestros amigos de YouTube estas reflexiones que amablemente ha escrito Gonzalo Gallo González para toda la humanidad. De su libro Oasis, aquí hay algunas de ellas. Bienvenidos. Camino al andar Se calcula que el ser humano camina durante su vida unos 120.000 kilómetros, tres veces la vuelta a la tierra. Recorremos largas distancias pero a veces no damos un paso para ayudar al que nos necesita. Prójimo no es solo quien está próximo a mí, es más bien aquel a quien yo me aproximo con amor, un amor desinteresado que acaso me obligue a cambiar mi programa, como lo hizo el buen samaritano Lucas 10, versículos 21 al 37. Esos sacrificios que pide el amor son los que hay que hacer y no los de una accesis masoquista. Somos caminantes y eso implica esfuerzo y búsqueda. Únicamente los conformistas dejan de avanzar. Para el creyente judío, buscar a Dios y seguir sus caminos, era el ideal de una fe auténtica. Son expresiones que identifican en la Biblia al hombre justo, al que hace la voluntad de Dios. Serás feliz si tus caminos son los caminos de Dios. Valores espirituales El líder sindical polaco, Lech Walesa, es un dechado de fe, perseverancia y valores humanos. Mi vida espiritual y religiosa me permiten situar debidamente en mi propia escala de valores los problemas con los que me enfrento. Con frecuencia hago hincapié en la dimensión espiritual. Esto permite un reordenamiento interior gracias al cual se recompone uno por referencia a lo esencial. Hermoso testimonio de un auténtico líder, el cual aparece en las últimas páginas de su libro. Un camino de esperanza. Polonia goza ahora un amanecer de luz tras 45 años de noche oscura bajo el régimen comunista. Waleza reconoce que la vivencia espiritual y religiosa han sido la mejor ayuda para él y su pueblo. Gran apoyo en lo que él llama un camino largo y difícil que me ha costado muchos años y pocos sudores. En horas de crisis y desconcierto, el ejemplo de Waleza y Polonia nos llama a valorar la fe y la honestidad. Muchas gracias.